No vamos a ahorrar ni un esfuerzo para proteger a Cali del terrorismo y en la seguridad ciudadana. Por eso estamos buscando alianzas con los mejores, con la policía de Nueva York. Hoy estuvimos con el grupo de inteligencia y el grupo antiterrorismo del NYPD, de la fuerza de policía más fuerte del planeta. Hemos encontrado maneras de trabajar juntos. Próximamente tendrán un delegado en nuestro país y estarán en Cali, asesorándonos en cómo fortalecer la seguridad para todos los caleños. Vamos a trabajar duro para que Cali esté segura durante la COP, evidentemente, pero también después de la COP. Y para Cali poder trabajar con el NYPD es un privilegio que vamos a aprovechar.